Y un documento fue radicado en la Presidencia de la República sobre la crisis que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Representante a la Cámara también dio a conocer un documento del ultimátum para el centro asistencial. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca y el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño radicaron un oficio al Gobierno Nacional de la verdadera crisis que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Estoy con el representante de nuestra querida región, orgulloso de tener un representante como el que tenemos aquí al lado que representará nuestro departamento con gallardía y con defensa a todo lo público. Doctor, muchas gracias por haberme permitido esta reunión. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño le dio la sorpresa a los trabajadores del hospital que ese oficio ya lo había radicado ante la Presidencia de la República. Patricia llegó el momento en que no la conocí y yo la vi llorando y dije, venga, ¿qué le pasó? No, yo vengo al hospital y me empezamos a mostrar unos videos y eso es lo que me conmueve porque es que yo soy de Arauca también, 30 años en Arauca, me tiene que doler lo que está pasando. Ella trae un documento para radicarlo y le di la sorpresa que ya lo había radicado. ¿Se llama Niseth? Niseth me lo había enviado y ya lo había radicado. De hecho ya le mandé ahí la constancia que lo radicamos en Presidencia de la República. El líder político también dio a conocer un documento donde el Gobierno Nacional le da ultimátum al centro asistencial. Tengo aquí en mis manos también el documento en donde el ultimátum que le ha conducido de alguna manera al hospital y si no vamos a tener más conflicto de lo que ya tenemos, pues nosotros lo hemos hecho. Miren, que uno no salga a decirlo todos los días, pero yo lo he dejado constancia en plenaria, yo no le he hablado al ministro de Salud. Y lo que a todas las personas le he dicho, el tema de Arauca, el reclamado a las EPS por no pagar lo que deben. Les he dicho ese tema decepcionante de las grosas, que es lo que más daño le hacen cuando las EPS... Ahora se espera la respuesta por parte del Gobierno Nacional sobre las inquietudes y problemáticas del Hospital San Vicente de Arauca. ¡Suscríbete al canal!